¡Buenas chubales! Bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo conectar una mesa analógica a FL Studio, a Pro Tools, a Reaper o a cualquier otro? He recibido un montón de comentarios preguntándome cómo conectar una consola analógica a un ordenador. Hoy os voy a enseñar todas las conexiones y los ruteos para poder utilizar cualquier mesa analógica con cualquier tarjeta de sonido. Solo se trata de conectar las salidas de vuestra tarjeta de sonido a las entradas de la mesa de mezclas y las salidas de la mesa de mezclas a las entradas de la tarjeta de sonido. Después utilizaríamos los envíos de la mesa de mezclas para las unidades multi-efectos y los insertos para compresores, ecualizadores, etc. Por favor no os olvidéis de darle al like y suscribiros. ¡Vamos a ello! En cuanto a la configuración y al ruteo son muy sencillos. Aquí yo lo estoy haciendo en Reaper, pero el procedimiento es el mismo en cualquier DAW. En este caso estoy utilizando una sesión que no había mezclado mesa, de hecho hay algún trabajo, algún plugin, etc. Pero para este ejemplo nos vale perfectamente. Tendríamos que coger un cable de cada una de las salidas de nuestra tarjeta de sonido. En este caso estoy utilizando una Motu 828 MK3, una M-Audio Profire 2626 que utilizo como ampliación por cable óptico y un Alesis AI3. El número de pistas que podamos mezclar dependerá del número de salidas que dispongamos y del número de entradas que tenga nuestra mesa analógica. Las salidas de mis tarjetas las tengo conectadas a este patch y las salidas del patch a las entradas de la mesa de mezclas. Si fuese una mesa de mezclas de este tipo, como la que podréis tener la mayoría en casa, tendríais que utilizar las entradas de línea, no las de micro, ya que las salidas de la tarjeta de sonido son salidas de nivel de línea. Para mezclar con esta mesa conectaría la salida 1 de la tarjeta de sonido al canal 1 de la mesa de mezclas y la salida número 2 de la tarjeta de sonido a la entrada número 2 de la mesa de mezclas y así sucesivamente. Y para grabar la mezcla debemos conectar las salidas LR de la mesa de mezclas a dos entradas libres de la tarjeta de sonido, en este caso la 1 y la 2. Si tenéis una consola de estudio como esta, lo más probable es que además de las entradas de micro y de línea dispongáis de un retorno adicional por canal para mezclar. De ser así es el que debéis usar. De este modo os quedarán libres las entradas de micro y de línea para grabar. Una vez hechas las conexiones solo queda el ruteo. Yo lo estoy haciendo en Reaper pero el procedimiento es exactamente el mismo en cualquier DAW. Se trataría de ir a la ventana de mezcla de nuestra sesión y asignar a cada una de las salidas de la tarjeta de sonido una o más pistas. Por ejemplo, para mezclar una batería asignaríamos el bombo a la salida 1, la caja a la salida 2 y así sucesivamente. Una vez asignadas todas las pistas a las salidas que queramos, solo tendríamos que reproducir la sesión y empezar a mezclar. Para escuchar la mezcla debemos tener activada la monitorización en las entradas que hemos utilizado para conectar las salidas de la mesa de mezclas. Una vez tengamos la mezcla hecha, solo tendremos que crear una pista estéreo, activar para grabación, seleccionar las entradas 1 y 2 a las que hemos conectado la salida LR de la mesa de mezclas y grabar. Y sonaría así. Si ahora quiero meter efectos tendría que coger la salida auxiliar 1, por ejemplo, conectarla a una unidad multi efectos y las salidas de la unidad multiefectos a los retornos auxiliares de la mesa. Y así iríamos haciendo nuestra mezcla. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Ya veis que se trata de algo muy sencillo y que no tiene ninguna ciencia. Si tenéis cualquier otra duda o alguna sugerencia para futuros vídeos, por favor dejádmelo abajo en los comentarios y no os olvidéis darle al like y suscribiros.